Pueden llevarlo. Tenemos un conflicto en el queso, en panela, porque como no hay albahaca fresca, tuvimos que cambiar una de las guarniciones. Soy la chef Lulu Rochi, estudié la licenciatura en gastronomía en el Instituto Culinario de México. Soy egresada de hace tres años. Cuando salí me fui a estudiar mi especialidad en repostería a Barcelona, donde trabajé también dos años y medio en dos restaurantes. Estuve como jefa de repostería de Cuarto Frío. Hola, somos Pisoloto Team. Mi nombre es Rocío Mavín. Mi nombre es Polo. Karen. Hoy en la segunda ronda nos tocó sabores internacionales. Nos vamos a cocinar una pechuga a la parmesana con un fettuccine con perejilis. Y voten por nosotros. Yo voy a hacer pasta. Tú vas a hacer la pasta. Yo la salsa y agua. Yo voy a hacer la pechuga a la parmesana, un crocante de parmesano y una ensalada. Se conoce también con el nombre de taglatela. Y eso, taglatela, significan cintas de pasta. ¿Qué diferencia hay entre el espagueti y el fettuccine? El espagueti son hilos y el fettuccine son cintas. Hay varios tipos de pastas. Hay largas, hay pastas fritas, rellenas y extranjeras, aparte de las que no son nada más italianas. Esto es la cebolla nada más para la salsa, así que no tiene que ir exactamente en cortes perfectos porque al final se va a moler. ¿Qué lleva la vinagreta? La vinagreta lleva vinagre, aceite, un poco de sal, el saborizante que vendría siendo el cebollín. Para no estar sujetando el bowl, se puede hacer una especie de nudito así. Y nada más se coloca encima del bowl y ya puede uno seguir trabajando aquí o agregándola así. Esto ya te lo voy a empujar porque si no me tiras mi vinagreta tan chula que quedó. No sé si se vea, pero la masa queda lista. Ah, esta es una máquina para pasta. Y esto es lo que hace, da la forma. Cebolla en juliana para una ensalada. Para que no se pegue. El corte debe ser delgado para que no dé tanto sabor. Bueno, esto es para parar la cocción y su choque térmico. Aparte porque el jitomate ya está un poco maduro, lo escogimos así. ¿Otra es caliente, Pul? Sí. ¿Dónde? Hasta allá. ¿En el siguiente? Sí. Para que se sequen y al momento de cocinarlos queden más firmes. Es así para que no se rompan. Así, para que no se rompan. ¿Chido qué va después de tu pasta? ¿Qué te falta? Ah, no, pues nada, te ayudo a ti. Voy a hacer un crocante de parmesano. Es, este, un elemento del plato que le da una textura diferente a lo que... Se supone que debe salir así. Si no me sale... Ponle más. Sí, ¿verdad? Sí, es muy poco. No hay una de metal. Aquí hay una. Ven. Pero se va a volar el teflón. Con cuidado. Te pongo esto del crocante. Ay, 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 ocupe el otro cortado. Ay, 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 ay. La salsa ya se está haciendo. Para el perejil de la pasta ya. Bueno, con este es lo mismo. Para hacer el frappea hay dos formas. Una es en licuadora y la otra es machacando el hielo, pero... Aparte también les platico que el primer lugar donde se cultivó el tomate, después de la conquista, llegó a Italia. Fue el primer lugar. Ya empiezo con el pollo, tenemos 20 minutos, ¿va? Sale. Sale, se hace que esto tiene que estar al máximo. Voy con la pasta en tu cara. Toda, toda, toda. Ya está. ¿Cómo sabemos cuando ya está? Tiene que... No tiene ni que deshacerse o que se haga como pasta. Una técnica que algunos utilizan es que se avienta hacia la pared. Y se queda pegado, es que ya está. Ya está. Vamos, 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 vamos. Estoy haciendo cortes circulares para hacer un montaje diferente. Sale, voy a empezar a hacerme mi ensalada. A ver, Rosy, imagina que ya vas a tener aquí... Un poquito más de salsa, por favor, chico. Recórrele como sea, pero un poquitito más. Bueno, chico, este es nuestro platillo. Espero le guste. Gracias. Buenos días, audiencia bonita. Yo soy Crisian Ignacio, integrante del equipo Chef Factory. Yo soy Rodolfo Ramírez. Y yo soy Lisbeth Larias. Enseguida vamos a proceder a hacer nuestro platillo. Este, el tema es, este, sabores internacionales con el concepto de cocina italiana y con un nivel secreto que es albaca. Pues vamos a dar comienzo. Este, pues vamos a empezar a poner la pasta. ¿Quién escogió esta receta? Este, llegamos a la lección entre los tres. Pues bueno, para la pasta, este, ahorita vamos a, le incorporamos sal. ¿La pasta dónde está? Por otro lado vamos a hacer una caramelización de, con jamaica que va a, se va a ampliar para el montado. ¿Y ahora qué estás agregando? Este albaca. ¿Qué es la albaca? Es una hierba, este, aromatizante, que sí se ocupa mucho en los platillos italianos. Por decir, como la salsa de tomate, se adiciona con la albaca. Una salsa para la carbonara, que va a llevar aceite, ajo, cebolla. Se le va a agregar huevo también, va a llevar crema y queso. Ahorita se incorporó la cebolla al aceite, para darle el término de, de sufrito. Lo vamos a freír. Este término, se busca que la cebolla quede de un tanto transparente. ¿Cómo quieres que le crece de ahí? La pasta, el jarabe, pues vemos que va reduciendo. Aquí ya tenemos, este, la, la cebolla y el ajo. Más falta que se haga la preparación de la, de la salsa. ¿Qué es lo que mezclaste? Crema con una yema de huevo. Bueno, aquí el agua ya rompió el hervor y vamos a pasar a incorporar la pasta. La salsa ahorita la, la, la puse a fuego con lo que ya tenemos de la fritura de la cebolla y el ajo. Lo que vamos a, lo que vamos a hacer ahorita es cortar el jamón, para agregarsele a la salsa y le dé el toque de proteína que necesita tener una. Lo que nos ocupa del baguette son las puntas, porque por lo mismo es un pan muy duro. Bueno, las puntas son, son duras y lo que creemos es que tenga el pan suavidad y que de alguna manera las orillas queden un tanto crocantes. Este, vamos a poner a derretir, este, mantequilla y aceite. ¿Tienes un tenedor ahí? No, pero está limpio. Ahí ya entra. Ahorita vamos a hacer la bebida, igual va, el concepto es Italia. ¿Quién escogió la bebida? Yo. ¿Qué agregaste, mantequilla? Sí. De hecho la probé y como sentí que le hacía falta. ¿Se te cortó, no crees? Sí. Vamos a volver a hacer la salsa, la carbonara. La bebida ya va ahorita mejor. Por la densidad necesitamos que quede un poco, bueno, hasta abajo. Se le agrega leche condensada y un colorante natural, va a ser líquido. Se llama decantación, bueno, usualmente es para que no se mezclen los colores. Ahorita le voy a colocar más leche condensada para que se logre distinguir el blanco. Voy a agregarlo. Buscamos una textura crujiente, aparte de que el baguette por su naturaleza ya lo tiene. Sí, este, como lo sacamos del fuego, el caramelo se hizo duro. Si eso no lo montas en el momento se te va a volver a endurecer. Sí, 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 ya, ahorita vamos a montarse. Este, vamos a incorporar la pasta y la, ay, uy, perdón, la pasta y la salsa ya para montar y ya vamos a trabajar con la leche para que no quede tan espesa. ¿Qué es con eso? ¿Qué es con eso? ¿Qué es con eso? Ahí, ahí tienes el juego de plaqué. Concedí, dame. ¿Podemos presentar después lavar? Ah, ok, vamos, vamos. Cebollino, ¿dónde está? ¿El cebollino? ¿Dónde lo pusiste? Te cuido los trapos. ¿Vale? Quita los trapos. Bueno Chef, le entregamos el plato terminado Gracias Bueno En primer lugar Sinceramente El montaje no me gusta Veo demasiado verde aquí Que te me voy a comer un paso Elige lo que quieres ver Canal Puebla